Mucho gusto, ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle, solucionemos nuestros conflictos. Cuatro campesinos se encontraban fuera de una ciudad cuando iban de viaje. Los llamaremos los señores A, B, C, y D. El señor A y el señor B durante mucho tiempo habían estado fuertemente enojados, el uno contra el otro por causa de algunos límites de sus propiedades, pues eran vecinos y dichos límites no estaban claramente definidos. Cuando A y B se vieron, no se saludaron. Se hicieron reclamaciones recíprocamente. Comenzaron a usar un vocabulario insolente y a ofenderse de palabra. Entonces A desafió a B para que pelearan a puñetazos. A comenzó y B devolvió los golpes. Al fin A fue derrotado y cayó al suelo. Mientras los señores C y D estuvieron observando el desarrollo de los acontecimientos y aunque tenían un problema como el de A y B y los niños de uno habían peleado con los del otro, el señor C dijo a D. Señor D, yo creo que debemos orar. Vamos a orar. Después de la oración dijo el señor D, vamos a ponernos de acuerdo. Para arreglar nuestro problema, yo haré mi parte y usted hará la suya. Cada uno de nosotros tiene algo de razón y ha cometido unos errores en este asunto. El señor C estuvo de acuerdo con esto. Y después de haber orado otra vez, resolvieron su problema. Y el domingo siguiente, se sentaron juntos en el templo y juntos adoraron a Dios. La Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 25. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabras del Señor Jesús. Es bueno preguntarnos cómo tratamos nuestros desacuerdos. Con insultos, agresiones físicas o somos lo suficientemente sabios para no caer en actos irracionales poniéndonos en un nivel más bajo que los animales que actúan por instinto. Hoy pida la dirección de Dios. Perdone a su ofensor y no pague mal por mal, ni maldición por maldición. Para conocer más de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima.